El sueño de la transformación es que cada familia mexicana viva dignamente, con bienestar y felicidad. Hoy la transformación ha avanzado en todo México, en una vida mejor para las y los adultos mayores, en cada estudiante que recibe su beca, en cada mujer y hombre que siembra vida. La transformación nos une con caminos, ferrocarriles y vuela alto. Seguiremos avanzando, con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, por la candidatura de Morena.